Hola, soy Carlos Checa, ex piloto de MotoGP, campeón del mundo de Superbikes. Sí, en casa somos dos hermanos y sumamos cinco campeonatos del mundo. Con mi hermano David, que me aprecio mucho, que siempre lo he intentado incentivar, ayudar de la mejor manera y la verdad es que le ha ido muy bien, y la verdad es que aparte de eso nos lo pasamos muy bien, cuando hemos tenido tiempo de entrenar, estar más juntos en bici, en motocross, en dirt track, y creo que es el mejor compañero que uno puede tener, un hermano que tengas una cierta rivalidad, porque entre hermanos hay muchísima, pero es una rivalidad muy sana, y te puedes estar pelando en la pista, pero después te das un abrazo cuando termina. Yo creo que esto nos ha ayudado tanto de él como a mí. Lo bueno de la moto es que competir en moto es que te permite luego para retirar otros deportes, como el esquí, ir en bici también, o hacer otras prácticas, o paracaidismo también hice, etc. Y cuando dejé de ir en moto, dije, bueno, ahora yo creo que es como tener un parque de atracciones y voy a intentar hacer y divertirme en todo lo que pueda, ¿no? Y continué haciendo las mismas cosas, pero con la libertad y con el tiempo que te deja cuando ya dejas de competir, ¿no? Y sí que es cierto que dije, me retiro a los 50, porque cuando tenía 39, 40, me estaban taladrando todo el día. Cuando te retiras, cuando te retiras, digo, bueno, pues a los 50, no sé, ¿no? Ahora si me preguntaran diría, no sé, 70, 80, porque está claro que para mí el estilo de vida que he tenido siempre no tiene nada que ver con correr en moto, ¿no? Ha sido una cosa más. Y la verdad es que el poder correr en moto me ha permitido continuar practicando muchos deportes. Para mí hacer deporte no solo es hacer actividad, sino también es un tema social, una manera de conocer el mundo y lugares que nunca iría si no fuera por una actividad en concreto, ¿no? Y para mí, pues lo que más me entusiasma también es poder compartirlo. Tengo grandes amigos, grandes campeones en otras disciplinas que me han dado la oportunidad y he tenido la oportunidad de compartir con ellos esas experiencias y sobre todo de entrar en una serie de deportes como la bicicleta y Escocia Antonio Hermida. Uno de ellos me ha dado la oportunidad de poder conocer a fondo y de primera mano el mundo de la bicicleta. Y entre otros, ¿no? Porque también en el esquí y en otras prácticas, pues, por suerte, he tenido grandes amigos y grandes competidores evidentemente en el pasado, con lo cual la experiencia es máxima. Bueno, a mí realmente lo que me gusta y me hace sentir bien es hacer deporte, practicar, ¿no? Cualquier disciplina, puede ser bici, puede ser esquiar, ya evidentemente a otro nivel. No me gusta ni mirar el tiempo, ni ponerme un dorsal, ni ningún tipo de competición, pero sí que la superación en hacerlo mejor, ¿no? Eso sí que te queda, ¿no? Y de la manera más saludable o más relajada, pues, intentas introducirte en cualquier actividad. Es evidente que hay algunas que sí que tienes que poner con los cinco sentidos, o los seis, o todos los que tengas, porque hay la velocidad, hay un poco de riesgo, y esto es evidente que aún me continúa gustando, ¿no? Y está claro que al final se trata de pasárselo bien, ¿no? Puedes practicar cualquier tipo de deporte, disciplina, a tu nivel, hay que ser muy consciente de dónde está tu límite y saber gestionarlo, ¿no? Sobre todo si hay un poco de riesgo en la actividad. Pero yo creo que para mí, realmente, es la mejor manera de sentirme a gusto, de sentirme bien y de pasarlo bien en la vida, y he probado muchas cosas, he estado en muchos sitios, pero al final la actividad compartida, yo creo, es de las mejores cosas, que cuando termina el día, hoy realmente me lo he pasado bien, ¿no? Y si puedo, pues, y continuar haciéndolo hasta, no sé, hasta que el chasis aguante. Siempre quieres descubrir, ¿no? Quieres experimentar. Y está claro que el asfalto sí que lo he tocado hoy bastante, y ya empieza a estar muy duro, ¿no? Con lo cual, pues, es mejor sumergirse o hacer otro tipo de actividades. Y sí que volar, para mí, era algo inalcanzable, ¿no? Y algo que siempre es como un sueño, una meta. Y cuando dejé de correr, pues, me saqué el título de Ultraligero, de avioneta, y tengo una avioneta pequeña. Y sobre todo la experiencia de sacarme el título y el primer vuelo, que te dicen, te dan la suelta, ¿no? Te dejan ahí solo en el avión y venga. Es uno de aquellos momentos también que te queda grabado. Fue una gran emoción y, a partir de ahí, pues, nada, me gusta de vez en cuando volar, porque es otra dimensión, es otra manera de ver el mundo, de ver las cosas. Y, para mí, no voy a decir que sea adrenalí, que es más bien relajante, pero sí que es una experiencia más, no como viajar ni desplazarme, pero sí como cuando coges la bici y te das una vuelta un domingo, pues, sí que un par o tres veces al mes intento elevarme un poco más. ¡Gracias! ¡Gracias!